¡Soy Federico Insúa y mi ADN es Argentinos Juniors! ¡Hola! Soy Leo Pisculiche y tengo ADN Argentinos Juniors. ¡Hola! Soy Checho Batista y tengo ADN Argentinos Juniors. ¡Hola! Soy Diego Placente y tengo ADN Argentinos Juniors. ¡Hola! Soy Lovol de Dezma y tengo ADN Argentinos Juniors. Soy Gastón Machín y tengo ADN Argentinos Juniors.